La Asunción La Asunción fue fundada por María Eugenia en 1839 y, como ella misma dice, nace de un pensamiento de celo. Y para mí es verdad que siempre que pienso en María Eugenia, en Teresa Emanuel, en las primeras hermanas, para mí son maestras de vida, son gente que supo fiarse sin saber muy bien hacia dónde iba, hacia dónde les llevaba el espíritu y fueron personas que, sobre todo, apostaron por la vida comunitaria, que supieron superar las diferencias para construir algo que ninguna de ellas conocía ni sabía. Yo soy antigua alumna de un colegio de La Asunción y desde pequeña he visto a las hermanas vivir felices y para mí eso siempre era un cuestionamiento sobre si eso podría ser lo que diera sentido a mi vida y a mi búsqueda de felicidad. Luego, al final, siempre es la experiencia de un Dios que puede dar equilibrio a tu vida y que puede colocar cada cosa en su lugar. La mayor alegría que me da la vida religiosa es la comunión y la profundidad en las relaciones, tanto dentro de la comunidad con mis hermanas como hacia el exterior. La nueva manera de poder establecer relaciones con los otros. Gracias.